Música Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes que nunca he podido olvidarte Sientes las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vivo se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vivo se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Vivo soñando que vuelvas a mi lado No entiendo como yo te deje tardí En cada momento siempre tu recuerdo Vivo a mi lado yo siempre te esperaré Vivo se espera el amanecer Vivo a mi lado yo siempre te esperaré Vivo se espera el amanecer Música Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes que nunca he podido olvidarte Sientes las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vivo a mi lado Vivo a mi lado yo siempre te esperaré Vivo se espera el amanecer Vivo se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Vivo soñando que vuelvas a mi lado No entiendo como yo te deje tardí En cada momento siempre tu recuerdo Vivo a mi lado yo siempre te esperaré Vivo se espera el amanecer Vivo se espera el amanecer Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo